Buenos días, ¿cómo están? Aquí en El Taco. Oye, lo de los estacionamientos es un escándalo, pero un escándalo gigante. Crean una ley, supuestamente, para recordar la gratuidad de un servicio y terminamos pagando más. Esos parlamentarios son unos traidores. Pero como acá en Chile tenemos mala memoria, probablemente van a volver a ser elegidos porque la gente se olvida o porque le da la tira a votar. Y no me salgan con esa cuestión de, ah, entonces bájate del auto y usa la bicicleta. No, todo el mundo quiere usar bicicleta, entienden esa cuestión. Uno tiene el derecho también de usar auto. Yo iba a la chucha, no puedo andar en bicicleta. Yo sigo creyendo que hay empresas, hay lugares donde el estacionamiento es parte del servicio, como en un mall. Distinto a una empresa que se instale con el estacionamiento, pero un mall, una clínica, son lugares que necesitan estacionamientos como parte de... Ok, si no quieren gratuidad, perfecto. Pero un precio justo, ¿cómo es posible que gracias a la ley, que era para arreglar una imagen abusiva, terminan cobrando más? Es cosa verán el día en el día, cuánto cobraban antes de la ley, cuánto cobran después de la ley. Por Dios. A ver, Eduardo Fuentes, indignado, molesto. Cuéntanos de la génesis de ese video, fue en qué circunstancia, cuéntanos. Yo recuerdo cuando empezó la discusión de la ley, porque había todo un proceso de entender que había una injusticia, no podía ser que uno estuviera pagando una hora completa, si utilizabas 35 minutos del estacionamiento, habían 25 minutos que después se iban a volver a utilizar, en el fondo era como que tú te comieras un plato, si las sobras se las dan a alguien y esa otra persona también las va a pagar, o sea, había una situación de injusticia, de inequidad. Y yo, muy bien, que lo cambien, corrijámoslo, y además yo siempre entendí que había que distinguir entre el estacionamiento de un mall, una clínica, un hospital, y el edificio que se dedica a hacer estacionamiento, que tienen el legítimo derecho de cobrar lo que estimen conveniente, ellos verán si la gente entra o no. Pero la gente que va a un mall va a hacer uso de un servicio anexo al negocio principal del mall, que son las tiendas, los restaurantes, los cines. Siempre se entendió de esa manera, porque además, si no tuvieran esos estacionamientos que son necesarios para mitigar la vialidad de lo que implica la llegada de esa cantidad de automóviles, no podrían funcionar. Es como el baño, que igual en algunos malles los están empezando a cobrar. O los pasillos, es lógico que tienen que estar funcionando. Entonces, cuando tú ves que se crea una ley con un espíritu, termina convirtiéndose en un monstruo, producto de un lobby, yo digo, el parlamentario es un traidor, porque no está pensando en el bien común de las personas, sino que termina cediendo ante las presiones del lobby, hay que leer en el mostrador la cantidad de lobby que se incorporó en la discusión de esta ley para entender que finalmente el resultado es algo que se acomoda a los empresarios de los estacionamientos, pero que no piensan las personas. Solo un ejemplo. Ayer yo fui a un lugar al que suelo ir una vez al mes a cortarme el pelo. Siempre estoy ahí 35, 40 minutos. No estoy más que eso. La querella tiene que ir, no, esa es otra, esa es otra parte. Antes yo pagaba 300 pesos la primera media hora, y como estaba 10 minutos más, tenía que pagar la otra media hora completa, eran 600 pesos. Ya me parecía injusto pagar media hora si yo usaba 15, perfecto, 600 pesos. Ayer llegué con esta nueva ley, vale 30 pesos el minuto, estuve 30 minutos, pagué 900 pesos. Claro, eso es lo que dice. ¿Qué es? ¿Qué es si no es un abuso? Y nos dan razones técnicas, desde un tecnócrata separe y te lo explica con manzana, y tú dices, claro, tiene lógica, pero se olvidan que aquí hay un rol social también de estos estacionamientos de centros comerciales, de hospitales, de clínicas. Yo creo que es el punto clave, porque ese...